Bienvenidos, estoy encantada de presentaros la tercera edición de Home El Decor. Un proyecto digital innovador y navegable en el cual queremos contar el interiorismo y la decoración de un modo diferente, ágil e inmersivo. Se trata del tercer año que ponemos en marcha esta iniciativa y estamos realmente contentos. El tema de esta edición hemos querido que sea casa de campo. Todos queremos vivir de una manera conectados con la naturaleza. Ahora mismo es un sueño que tenemos todos, una gran aspiración, pero creemos que puede ser posible y para eso hemos querido construir de una manera virtual quizás esa casa con la que todos soñamos, conectada con la naturaleza, pero sin perder de vista todos los adelantos y comodidades que el mundo contemporáneo del diseño nos procura. Para soñar con esta casa hemos querido invitar a cinco de los grandes interioristas y estudios de paisajismo de nuestro país. La casa se divide en cinco espacios, cinco espacios en los que podemos navegar de una manera inmersiva y con un recorrido 360 que nos van a permitir conocerlos mejor. Empezaremos por el jardín. El jardín nos lo estamos situando en lo que podría ser una casa de campo en la dehesa Toledana. ¿Os imagináis, no? El clima extremo. Bueno, pues el estudio Muñoz y Moreu han sabido crear un gran vergel y un paraíso. Ellos han proyectado un espacio absolutamente sostenible y bellísimo con unas variedades aromáticas y una escalación de color preciosa en el cual hay una piscina, hay una zona para descansar, hay un pequeño huerto y está rodeado de todo lo que es el gran encinar castellano. Avanzamos y entramos en el salón. El salón ha sido creado por el estudio Andina y Tapia y es un espacio maravilloso. Es un espacio para compartir con amigos, pero a la vez con zonas donde recogerse. Abierto al jardín y a la naturaleza, conectado con el exterior. El espacio es fabuloso, con materiales sostenibles, formas orgánicas y sobre todo un lugar en el que no puede faltar el arte. Este espacio se conecta con la cocina. La cocina es una maravilla proyectada por el estudio Alfonsi Damián. La cocina es un lugar espléndido, amplio, cómoda, grande, desahogada, con una bodega, con una despensa, con una zona de estar, una gran isla para poder estar con los amigos o con la familia mientras cocinamos. Y la guinda es la cocina de exterior que nos permite disfrutar al aire libre. Y llegamos al dormitorio. El dormitorio es obra del estudio Il Mio Design. Es un remanso de par. Un lugar exquisito, tranquilo, silencioso. Un lugar para estar a solas o descansando, leyendo, con una bañera especial, asomada a un mirador. Me gustaría muchísimo que cuando lo navegarais os detuvierais en cada una de las piezas. Vais a comprobar cómo la naturaleza está presente en cada uno de los materiales aquí empleados y en los diseños. Y la quinta estancia es una fantasía. Es un cuarto divertidísimo que está en la guardilla y que el estudio Galán y Sobrini ha creado para cuatro hermanas. Cuatro hermanas, cuatro amigas, cuatro primas, cuatro niños. Con su zona de dormir, su zona de baño, su espacio para estudiar. Un pequeño cuarto de estar donde jugar, a sus juegos, ver su tele, ver sus películas. Pero sobre todo con un uso del color y de la alegría que se va a convertir en el lugar predilecto de todas las niñas o chicos o chicas o jóvenes que les gustaría tener su propio espacio en una casa en el campo. Bienvenidos.